Muy contento por lo que ha sido este proceso de recuperación, que además ha sido largo, ha sido largo en el sentido de que fue una cirugía que no era tan sencilla, pero que seguramente más larga la carrera, que es algo que me motiva mucho. Me he sentido muy bien, me he sentido muy contento además con lo que han venido haciendo los entrenamientos. Espero ser de la partida mañana, si Dios quiere, en el partido amistoso. No sé todavía si esté de alta médica para poder hacerlo, pero me siento en perfectas condiciones para estar allí. La verdad que me motiva mucho también respecto a la pregunta del trabajo del Prof. Autori. Es un nuevo sistema, ha desarrollado principalmente el 433, en el cual he estado en esa posición de medio centro. Tenemos varios compañeros ahí que vienen haciendo ese trabajo, que lo vienen haciendo muy bien. La verdad que me sirve mucho también observarlos, mirar lo que quiere el profe para adaptarme de la mejor manera y aportar lo que más pueda al equipo. La verdad que estoy muy contento con lo que representa este nuevo reto de 2023, Atlético Nacional, Copa Libertadores. Y nada, esperamos, como seguramente esperan todos los compañeros y como grupo, hacer una gran labor, tener un gran año y estar todos muy contentos. Lo principal, no solo acá, sino en cualquier equipo de fútbol, en cualquier deporte conjunto, es hacer equipo, es hacer grupo y esa sana competencia yo creo que es lo que permite eso. Yo he sentido compañeros con mucha hambre, con muchas ganas de hacer cosas importantes, con ganas de sobresalir, pero no de sobresalir desde el ego, sino de aportar al grupo. Yo creo que eso también no solo lo motiva a uno, sino que le ayuda mucho también a estar ahí alerta para cuando le toque. Entonces, en ese sentido ha sido bonito y que ninguno se siente totalmente titular o totalmente suplente, sino que cada uno está trabajando todos los días para ganarse las cosas. Eso yo creo que va a ayudar mucho al grupo. Digamos que en la mayoría de las posiciones, en la mía principalmente, hay muchísimas alternativas en este momento y eso que hay jugadores lesionados. Entonces, yo creo que cada vez va a ser más sana y más importante esa competencia en cuanto al rival. No, estamos en este momento en tema de pretemporada, en partidos amistosos, vamos el día a día, no nos hemos apresurado en ese tema. Supongo yo que salimos de este tema de pretemporada y nos enfocamos mucho ya en el rival, en lo que va a ser el primer partido y en esos nuevos retos que se nos presentan para este año. Uno como jugador siempre quiere estar ahí, quiere ser protagonista. Hay veces que hay circunstancias que no lo permiten y hay que aceptarlo también con humildad, saber que son muchas las circunstancias que pueden haber en el fútbol y en la vida. Entonces, así lo asumí y también le di muchas gracias a Dios por las veces que pude participar, por las veces que pude entregar y aportar al equipo por un campeonato. Entonces, fue un año para mí muy bonito. En cuanto a la situación contractual, tengo un año de contrato más con Atlético Nacional. Espero aportar muchísimo al equipo, tener logros grupales importantes durante el año y seguramente vamos a estar todos bien mientras que el equipo vaya bien. Yo creo que el grupo se va a fortalecer, se va a ver cada vez con mayor confianza y la gente va a fluir, yo creo, en ese conjunto. Es una responsabilidad muy grande y el tener referentes como Christian es algo que ayuda demasiado al grupo. Porque más allá, como decías, que no hay mucho tiempo de trabajo, que llevamos poco tiempo de pretemporada, es una persona que lidera a través del ejemplo. Que yo creo que la gente, todo el mundo está como a la expectativa de ver qué tipo de persona es, cómo se entrena, cómo de pronto comparte vivencias en el fútbol extranjero. Y ese es el tipo de jugadores que necesita Atlético Nacional y que necesita uno cuando está de pronto empezando también, cuando está muy joven. Porque son ese tipo de jugadores que uno dice, ese es el camino. Y yo creo que es una persona que muestra eso. De pronto, yo tengo 30 años y todavía lo veo y digo, me gusta mucho esto de él y quiero, digamos que, encaminarme hacia este sentido. Eso es muy bonito de tener compañeros de este tipo. Sé que nos va a aportar muchísimo desde esa parte y aún más desde la parte deportiva. Digamos que es un jugador que tiene toda la experiencia del mundo, que ha jugado cosas muy importantes y nos va a mostrar un camino para seguir. Tenemos todo el talento, pero muchas veces hace falta también esa experiencia y que alguien marque ese camino por el cual se puedan obtener logros importantes. En cuanto a los jugadores jóvenes, yo veo que hay mucha hambre, muchas ganas de triunfo y eso para mí es fundamental. Si me preguntas qué tan curtidos están, pues es que eso no lo va a mostrar sino la competencia, el juego, porque es que una cosa es lo que uno vive acá el día a día y estar luego en un partido de Copa Libertadores con un estadio lleno, con presión, pues es otra cosa. Pero la verdad que el talento y el hambre lo veo todo. Ya digamos que el tema de la experiencia lo irán dando los partidos, es la confianza y seguramente lo van a sacar adelante porque son jugadores que también están bien rodeados, que es muy importante y a eso me refería ahora con el tema de Cristian. Son jugadores que están tomando buenos ejemplos y eso les va a ayudar demasiado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!